Yo creo que el expresidente y su esposa, o si fuera una expresidenta y su esposo, deben tener seguridad como en todos los países. Ahora, si eso alcanza a todos los primos, abuelitas, tíos, bueno, no, pero hay que ver a dónde se corta. ¿Es una menor que fue abusada sexualmente? No es el primer caso, lamentablemente. ¿Se piensa en todo caso de hacer sanciones más gráficas o cómo trabajar en esa zona? Bueno, yo creo que es un tema no solo de sanciones, sino también de educación, de violencia contra la mujer. Aquí hay una cultura machista, violentista, que tenemos que cambiar, ¿no?